Realmente este chat sí que está explotando, así que realmente el día de hoy me encuentro súper contenta, me encuentro súper feliz, un poco sin voz porque ayer estuvimos en la copa que organizaron acá en Maldivas y realmente estuvimos alentando a lo que es el equipo de Argentina, estuvimos alentando a las leyendas y por eso un poquito esta voz. Pero déjenme decirles de poder estar haciendo este Zoom desde este lugar, lo estoy haciendo desde Maldivas, estoy cumpliendo un sueño al haber venido este viaje. Pero por qué te cuento todo esto y por qué realmente organizamos este Zoom junto con Marce, de hecho estoy 100% agradecida a Marce por haberse prendido a conectarse con nosotros, pero quiero contarles que estamos en el mejor momento para lanzar esta compañía, estamos en el mejor momento para romperla, estamos en el mejor momento para que vos puedas cumplir todos esos sueños que en algún momento te propusiste. Ahora, yo te voy a decir una cosa, estamos a dos meses de que termine el año y como termina el año arranca el próximo. Y recuerden que nosotros somos personas que hacemos la diferencia, somos personas que marcamos la diferencia. La gran mayoría de las personas allá afuera, dice, ya fue... Faltan dos meses, arranco con... Por lo tanto quiero decirte que faltan dos meses para que finalice el año y quiero preguntarte cómo lo vas a finalizar. Quiero preguntarte cuántos objetivos vas a tachar de esa vista. Quiero preguntarte cuántas vidas vas a impactar en estos dos meses que quedan del año. Quiero preguntarte cuánto capital vas a facturar en estos dos meses que quedan del año. Hacete esa pregunta. En este momento yo me encuentro en Maldivas. Son las 11 de la noche, es la última noche que tenemos acá en Maldivas. Realmente es una locura todo lo que pudimos vivir junto al corporativo, todo lo que pudimos vivir junto a los líderes, todo lo que pudimos vivir junto a Eric Borny. Y realmente se vienen cosas increíbles para la reincisión, se vienen cosas increíbles en la empresa, pero por sobre todas las cosas se vienen cosas increíbles para nosotros. Y el día de hoy vamos a tener conectado en esta sala al número uno, a la persona que realmente ha logrado todo en Omea Pro, a la persona que ha roto récords, a la persona que ha logrado cumplir sueños, o sea, la persona que ha logrado llevar a miles y miles y miles de personas a que puedan facturar. Por lo tanto, en este momento, yo realmente quiero que vos dimensiones lo que vos tenés en tus manos. Acá en Maldivas tuvimos la oportunidad de tener una capacitación con Eric Borny en Maldivas, en donde estuvo compartiendo mucha información. Tuvimos la oportunidad de que Eric Borny lance el nuevo servicio que tiene la empresa. O sea, estamos hablando que el número uno de la industria en el network marketing lanzó este nuevo servicio. ¿Por qué te cuento esto? Porque vos estás en el mejor momento para romperlo. Y ahora vamos a ver si tenemos a esta persona, este gran invitado conectado con nosotros. Pero antes que nada, Marce, quiero agradecerte eternamente por conectarte con nosotros, por compartirnos información, por compartirnos manija. Y, chicos, del otro lado, realmente quiero que ustedes dimensionen a lo que vamos a tener en sala. El día de hoy es su cumpleaños y, sin embargo, está conectado con nosotros. Sin embargo, está dándolo todo. Sin embargo, siempre está dando el ejemplo. Siempre está en la calle. Así que cuando se conecten, que me explote por favor. De feliz cumple para Marce y, obviamente, de agradecimiento. Marce es una de las personas que más me ha impactado en la industria. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando recién iniciaba. Tuve la oportunidad de hacer una academia junto con él. Y siempre le digo que soy eternamente agradecida por todo lo que me enseñó, por cómo hizo que mi cabeza se expanda. Y siempre agradecimiento porque es la persona que nos marca el camino. Así que ahí le voy a pasar el anfitrión a Marce para que puedas compartirnos un poco de toda esta manija que se nos viene. Y, por favor, que empiece a explotar esos chats de agradecimiento hacia Marce. Marce, si estás ahí, la sala es tuya. Maru, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a este Zoom. Como dices, hoy es mi cumpleaños. Cumplo 24 años. Y qué alegría cumplirlo desde las canchas, desde Maldivas, desde este Zoom. Estoy muy feliz porque todos mis sueños se han hecho realidad. Hace cinco años atrás estaba quebrado financieramente. No tenía ni un solo peso ni un solo dólar en el bolsillo. Y hoy por hoy he podido jubilar a mi familia. He podido conseguir ser el primer miguelario de mi familia. Y para mí, personalmente, eso no tiene precio. Así que seguimos muy firmes. Estamos también muy emocionados por el nuevo producto que la compañía ha lanzado. Y primero les quiero contar esto sobre la tarjeta. Mira, aquí lo tengo en mis manos. Tarjeta OME de Omega Pro Visa. Eso para mí es un sueño hecho realidad también porque hace dos años atrás se hablaba de la tarjeta, de que iba a salir. Muchas personas no creían. Otra. Sí, yo tenía a Tom y Fede lo que iba a pasar. Morfino tenía que ir en sus manos para que van a hacer sus compras, sus retiros en cualquier parte del mundo. Lo mejor, y espero que esto no quede grabado por seguridad, pero lo mejor, líder, es que esta tarjeta no revela los ingresos. O sea, tú puedes tener aquí dinero y tú puedes gastar lo que tú quieras sin informar a tu país. Eso es lo mejor. Porque así puedes ser más libre y para eso están las clases también, para que tú puedas hacer una descentralización. Así que espero que muy pronto todos tengan su tarjeta para que puedan por ahí gastar, poder invertir, poder hacer los movimientos, ser más libre financieramente. Y también estoy muy emocionado por el nuevo producto. Por eso, excedimos las expectativas. Por eso es que ustedes vieron que el sistema rebasó. Muchos envíos para PUL se han quedado agotados, se han quedado en el aire porque ha sido tanta la carga. La compañía pensó que tan solo el 50% se iba a activar, pero se ha activado el 50% y una locura. Es por eso que ha ampliado el plazo del 8 al 10. Y quiero que digas bien esto, porque no es que la promoción se ha acabado. No, la promoción se va a trasladar para el día 8 al 10. Así que carga tus criptos, tus USDT, ten toda la mano para que no te quedes fuera de este 50% que sin duda va a valer la pena. Solo imagínate cuando Bitcoin costó un dólar, o sea, cuando te hubiera. Me gustaba y tenía que regresar el tiempo. Ahora tienes y puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, líderes, este es un negocio que me encanta porque es de volver más millonarios, de poder ayudar a las personas y con este nuevo producto que tenemos, un producto extra, vamos a poder hacerlo. Vas a poder recuperar tu momentum. Yo sé que todos, tal vez por las condiciones, por ahí han tenido un pequeño bajón con las ventas, con el volumen de las ventas, pero esto va a ser que suba un montón. O sea, si es que tú no aprovechas ahora el momentum, el próximo año no va a ser tu año. Tienes que aprovechar ya el momentum, hacerlo realidad. Ahorita mismo estoy corriendo para muchas reuniones porque el día de hoy hemos estado con Eric Ward, con muchas mentorías. Eric Ward nos dijo que sin duda él ve un gran futuro en la compañía y él está firme como un aliado. También les quiero comentar un gran detalle que nos dijo Eric Ward, porque todas las personas que logren su primer millón de dólares en Omega van a estar en el Hall of Fame este año y el próximo año. O sea, todas las personas que logren ganar un millón de dólares aquí dentro de la compañía van a estar en el Hall of Fame. Yo no sé si es que ha sido tu zona que va a estar allí, pero ahora lo puedo hacer realidad. El mío ha sido porque yo veía siempre el Hall of Fame y muchos millonarios. Y yo dije, algún día voy a estar ahí en el Hall of Fame y sin duda voy a estar este mes de diciembre en el Hall of Fame, junto a todos los coronas, junto a todas las personas que han ganado más de un millón de dólares en industria de network marketing. El próximo año también tú puedes estar, puedes estar en Las Vegas siendo reconocido de adelante a más de 20 mil personas. Imagínate nada más lo que puede pasar en tu vida si es que tú le dedicas al mil por ciento, te comprometes. Líderes, yo siempre les digo, o sea, yo he llegado a donde estoy recién con 24 años porque nunca he parado. Siempre he sido una persona que aún así esté enfermo. Como aún así esté, para mí el trabajo duro, tengo que hacerlo sí o sí. Entonces es por eso que hoy por hoy en mis cumpleaños lo sigo haciendo. Porque muchos en su cumpleaños van a festejar, van a rumbear. O sea, yo personalmente soy de la filosofía que soy joven, tengo que construir mi patrimonio para cuando sea mayor poder disfrutar. O sea, yo durante todos mis cumpleaños, por más que he tenido la posibilidad de alquilarme una isla y para poder festejar, no lo he hecho porque mi visión siempre ha sido estar enfocado, disciplinado, no confiarme de mi acto y ser muy estudioso, muy juicioso y poder ser una persona mucho, mucho más grande. Líderes, por favor, me apoyen con el micrófono para así poder actuar. Se los agradezco. Muchísimas gracias, mis líderes. Perfecto, entonces les seguía comentando que todo es disciplina, todo es en base a constancia. He visto tantas personas en el net que al final no han logrado nada, no han logrado nada. Porque son talentosos pero no son constantes. Yo personalmente no tenía talento cuando comencé, no tenía habilidades para las ventas, era tímido, introvertido. Comencé con baja autoestima, no tenía lo necesario para las grandes workers y algo. A ver, mis líderes, si puedo apagar el micrófono, yo creo que son profesionales. Perfecto. Y si el anfitrión me puede ayudar. Ayudar, por favor, a hablar a Juan Franco, que va con mi conozco, sería súper mucho. A ver, así que nos vamos a escuchar. Excelente, ya, porque me queda poco, ya que tengo otra reunión. Perfecto, muchas gracias. Listo, mire, entonces, como les decía, yo he visto muchas personas talentosas pasar por el network marketing, pero al final no han hecho nada porque no son constantes. Mientras que yo, que lo he tenido todo en contra, he hecho muchas cosas. Porque también es cierto que la clave está en manejar la frustración. Muchas personas no saben manejar la frustración o nunca se han frustrado tan grande en su vida. Yo personalmente he tenido mucha frustración en mi vida, por eso es que para mí frustrarme en el network no ha sido algo nuevo. Entonces, la clave es como frustrarte, que eso te motive para ir más allá. O sea, creo que muchas personas se frustran y se entristecen y ya no hacen nada más. No, o sea, yo cuando me frustraba, trabajaba más duro. Yo cuando me frustraba, daba otra presentación, daba otra duplicación, viajaba. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer cuando se siente frustrado. Dar más, trabajar más, trabajar más, que al final Dios no se queda con el trabajo de nadie. Vas a conseguir lo que tú quieres. O sea, te lo dice una persona que ha quebrado más de cuatro veces. O sea, yo no la he tenido fácil. No es que Omega es mi primera compañía y yo la he chuntado a la primera, no líderes. He tenido que hacer y rearmar equipos. Y justamente Eribor compartía esto, algo muy poderoso que te lo quiero compartir. Mira, muchos piensan que en esta industria solamente es construir equipos, pero en esta industria se trata de construir y de reconstruir. Yo creo que es una de las cosas que más me llevo de Eric Work, aquí en las Maldivas, de construir y de reconstruir. Porque muchas personas solamente construyen al principio, pero no reconstruyen. Y siempre hay que traer sangre nueva para el negocio y cada vez los voy a ir más a profundidad. Yo creo que esta Pepita de Oro es muy poderosa. Equipo que viaja junto se mantiene junto para siempre. O sea, tú nunca tienes que viajar solo. Siempre tienes que viajar con tu equipo por tres motivos. Mira, número uno, porque haces lazos, haces vínculos. Realmente conectas con las personas de tu equipo cuando viajas. Número dos, porque estas personas realmente aprenden de ti. O sea, porque no es lo mismo aprender de un libro que aprender de tu mentor en las canchas. Ves cómo duplica, ves cómo presenta, ves cómo cierra, ves cómo prospecta. Y es totalmente diferente. O sea, y número tres, porque te quedan aquí grabadas las experiencias para siempre. O sea, tú te acuerdas más de una experiencia que de un libro hace un año atrás. O sea, te acuerdas más de las experiencias. Y eso es lo que tienes que hacer, líder. O sea, tienes que en todo momento estar viajando con tu equipo, estando yendo a los bootcamp, a los cibertrip, a los vayamutrip. Nunca solo. Mientras vayas con más personas, vas a ganar. Para este viaje del equipo hemos llevado a 100 personas. Y para mí, o sea, está bien, pero quiero llevar más para la próxima. Quiero que por lo menos el 50% del próximo viaje sea del equipo. Y para eso yo mismo me estoy exigiendo. Porque uno se debe de exigir más a uno mismo que al equipo. O sea, ¿cómo tú le puedes pedir al equipo que afilie paquetes de 30 mil, 20 mil dólares si uno no tiene esos paquetes, si no tiene esas afiliaciones? Uno primero se debe de exigir a sí mismo porque con el ejemplo, con coherencia, o sea, la rompe más. Un mentor me dijo, mira, cuando tú hablas, Marcelo, cuando tú hablas, cuando tú le dices a alguien qué hacer, tú lo influencias. Pero cuando tú le das el ejemplo, tú lo arrastras. Y es mucho mejor arrastrar que solamente estar hablando. O sea, cuando tú das el ejemplo, arrastras. Entonces, con tu ejemplo, arrastra a las personas a que tomen acción, arrastra a las personas a que sean los próximos millonarios. Yo no les podía estar hablando de Cautaiamo si yo no soy Cautaiamo. O sea, ya conseguí el Cautaiamo, me falta tan solo un CAU para llegar al Royal, ya de acá, muy cerca, ya lo hacemos en dos meses aproximadamente. Y ya con eso, o sea, seguimos rompiéndola y también conformes, porque no vamos a parar, o sea, por nada, el mundo. Vamos a seguir construyendo. Vamos a iniciar después de la Maldiva la mayor gira de expansión. Vamos a estar en Perú por más de ocho ciudades con los carros, así como el One Life Rally, no sé si lo vieron por la página de Instagram de la compañía. Vamos a hacer lo mismo, pero en Perú, por más de ocho ciudades. Es decir, si tienes equipo, conéctalo. Vamos a hacer más de ocho ciudades, eventos para más de mil personas en cada ciudad. Va a ser una locura. Vamos a entrar a los carros, el Porsche, el Maserati, Mercedes, el G-Wagon para allá, para las provincias, para que el equipo pueda visionar. También vamos a estar por Colombia. También Mauricio, Michael y muchos de la Itaña van a estar por Argentina, junto también a Juan Carlos Reynoso. O sea, este mes la tenemos para romper el equipo. Así que nos haremos, tenemos la milla extra. Espero que mis palabras les hayan servido a ustedes para que se despierten, porque yo veo muchos dormidos. Yo quiero que se despierten con mis palabras. Y el mejor regalo de cumpleaños para mí es que ustedes se puedan convertir en los próximos libres financieramente, en los próximos millonarios de su familia. Ahorita me voy corriendo para otra reunión, porque estamos aquí en el cierre de este evento de las Maldivas. Que mañana nos vamos para otro país, para seguir expandiendo más el negocio. Gracias por conectarse todos. Y nos vemos pronto por Argentina, por donde quiera que... Marce, millones de gracias por conectarte con nosotros. Ahí sí me podés devolver el anfitrión. Te agradezco un momento. Chicos, por favor, póngale esos siete números para agradecerle a Marce por habernos compartido tanto valor. Está solamente a un cron, es un Royal. Un Royal, o sea, vamos a tener un nuevo Royal en nuestro liderazgo. Así que realmente es una locura. Marce, millones de gracias por haberte conectado por tu tiempo. Acá junto con el equipo te agradecemos un montón y esperamos verte muy, pero muy pronto. Y ahora sí, equipo, quiero compartirles ahí un poquito más de lo que estuvimos viviendo un poco en lo que es Maldivas para que... ...lo que se nos viene a nivel organización, dimensiones, lo que se nos viene a nivel equipo y que realmente van todos a romper... ...lo que se nos viene a nivel equipo. ¡Solid 28 Aérea! Gracias por ver el video.